Amor, amor colegia, tu me haces soñar Amor, amor colegia, tu me haces soñar Amor colegial, contigo quiero estar, me gusta verte uniformada Te ves tan decente, tu eres mi haba, por tu carita tan angelical De mi corazón la más especial, eres becha como el agua en el mar Y compito los dos en la clase y poder charlar, por siempre te quiero Amor, amor colegial, tu me haces soñar, tu me haces brillar Amor, amor colegial, tu me haces soñar, tu me haces brillar Me enamore de ti Me gusto tu forma de ser, en la hora del receso Me gustaría robarte un beso, y decirte cuanto te quiero Porque sin ti la vida no es igual, te amo y te quiero Amar Me enamore de ti Me enamore de ti De ti Amor colegial, contigo quiero estar, te dije lo que pasa de mi vida Tu fuiste que ancoraste todas mis heridas Te amo y te quiero, te necesito, aunque cuando llego clase Tu me esperas con un besito, tu eres la dueña de mi corazón Y se me vino en la mente para escribirte y cantarte esta canción Tu eres mi alegría y mi emoción, mi emoción Y en la mente para escribirte y cantarte esta canción Tu amor, amor colegial Amor colegial, tu me haces soñar Tu me haces brillar Amor, amor colegial No me importa lo que digan los maestros de nuestro amor Te doy las gracias por aceptarme como soy Quiero darte lo mejor, mi materia favorita eres tú Soy tu príncipe azul, me gusta Gauti Truth, tú eres mi luz Abro mi cuaderno, lo que hago es escribir tu nombre otra vez Porque te amo mujer, amor colegial Tú me haces brillar, tú me haces soñar Amor, si tuviera que regalarte algo, te regalaría un espejo Porque después de ti, lo más lindo está tu reflejo Porque en los sueños y en el amor, no cabe lo imposible Te amo mi princesa Hey Music Récord, la victoria Junto a Juan Gonzalo, se vayó